El rendimiento académico del 2020 será un desastre, asegura la doctora Lesbia Rodríguez, quien a la vez dijo que la unidad sindical magisterial no avala dicho rendimiento correspondiente al año 2020. El rendimiento académico en el estudiantado nacional fatalmente es deprimente. Iniciando el año escolar, ya se miraban afectados por los constantes asedios de la policía a familiares de niños y jóvenes, que eran testigos de estos actos violentos que se daban en las calles e igualmente frente a los hogares de los mismos. Cuando aparece la pandemia COVID-19, la situación se empeora, ya que los padres de familia deciden suspender los estudios de sus hijos con el único fin de salvaguardar sus vidas. Se inician las teleclases, que no dieron buenos resultados. De igual forma, la elaboración de guías de estudio, que en algunos centros escolares se las recibían a los padres y en otros no, causando esto desasosiego entre el alumnado. Los alumnos que llegaban a clases presenciales, lo menos que les interesaba era adquirir nuevos conocimientos, ya que de hecho, solo con su presencia sabían que tenían el aprobado. Por lo que la unidad sindical magisterial afirma que los resultados académicos en el año 2020 serán un desastre y como ya dijimos, será un regalo navideño que el desgobierno hará a los que le ayudaron, en parte, a aparentar normalidad en los centros escolares. La unidad sindical magisterial no puede avalar los resultados académicos del año 2020. Según la unidad sindical magisterial, al retorno a clases en este segundo semestre, solo asisten el 10% de los alumnos matriculados en este año lectivo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.